Y presento al timbalero mayor, ay pero que rico cueros Y esto va para todos los amores de los internacionales Z7 es nuestro primer volumen, óyelo bien Me duele el alma dejarte cariñito, me duele el alma pero tengo que partir Es lo más triste dejar a quien se quiere, pero me voy aunque me duele el corazón Es lo más triste dejar a quien se quiere, pero me voy aunque me duele el corazón Con brazos negros, embusteros, embusteros, los que me hicieron llorar y más llorar Con brazos negros, hechiceros, hechiceros, me han embrujado para quererte más y más Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas, las cuatro vidas serían para ti Y si pudiera arrancar a las mil estrellas, las mil te diera aunque tenga que partir Y si algún día me voy de tu lado mujer, solo quiero que me recuerdes toda tu vida Me duele el alma dejarte cariñito, me duele el alma pero tengo que partir Es lo más triste dejar a quien se quiere, pero me voy aunque me duele el corazón Es lo más triste dejar a quien se quiere, pero me voy aunque me duele el corazón Con brazos negros, embusteros, embusteros, los que me hicieron llorar y más llorar Con brazos negros, hechiceros, hechiceros, me han embrujado para quererte más y más Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas, las cuatro vidas serían para ti Y si pudiera arrancar a las mil estrellas, las mil te diera aunque tenga que partir Y si pudiera arrancar a las mil estrellas, las mil te diera aunque tenga que partir Oiga compadrito Néstor, harále bailar a la comadre Laurita, vea Suavecito Con brazos negros, embusteros, embusteros, los que me hicieron llorar y más llorar Con brazos negros, hechiceros, hechiceros, me han embrujado para quererte más y más Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas, las cuatro vidas serían para ti Y si pudiera arrancar a las mil estrellas, las mil te diera aunque tenga que partir Y si pudiera arrancar a las mil estrellas, las mil te diera aunque tenga que partir